POPVIL Había una vez una casa muy bonita. Había una vez una casa muy bonita que no sabía que se iba a convertir en una gran ciudad. Pasaron muchos, muchísimos años. Pasaron muchos, muchísimos años. Y la Casa Roja siguió viviendo en aquel lugar. Llegaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis máquinas. Llegaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis máquinas. Y construyeron algunas casitas más. Unas altas, otras bajas, con patios o con terrazas. Al principio eran pocas y parecían las hijitas. Era divertido ser la mayor, pero se corrió la voz. ¡Eh! Aquí hay mucho sitio y se vive muy bien. Y más coches y máquinas llegaron. Y más coches y máquinas llegaron. Y en poco tiempo el pueblo se convirtió en ciudad. Con sus carreteras, con sus calles y avenidas, plazas y parques, chalés y rascacielos, cables y tuberías y hasta vías para el tren. Sí, sí, para el tren. Y aquella Casa Roja, y aquella Casa Roja, que quería estar sola, descubrió que rodeada de gente también se está muy bien. Sí, sí, se vive muy bien. Gracias. 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 Gracias.